En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta del DIF estatal Durango, Marisol Rosso, reconoció a las mujeres trabajadoras y resaltó cómo su labor impacta positivamente en esta institución de labor social. A nombre de cuatro historias de vida de compañeras DIF, se homenageó a las casi 900 mujeres que brindan calidez, valor, empatía y sobre todo respaldo a las duranguenses beneficiarias del sistema. Aquí estamos de pie, fortalecidas apoyándonos unas a otras, reinventándonos día con día. Somos el ejemplo para muchas generaciones que vienen detrás, resaltó Marisol. También destacó que durante la administración de su esposo, el gobernador Esteban Villegas, las mujeres tendrán un valor importante y prueba de ello es que en reconocimiento a su capacidad, el gabinete estatal cuenta con el 50% de participación de ellas, personas capaces y preparadas para el cargo que asumen. Este importante homenaje para las mujeres de lucha se llevó a cabo en las instalaciones del DIF estatal Durango, donde se reconoció por primera ocasión a cuatro mujeres trabajadoras, a voz de sus propias compañeras, Sandra Abregón, Sonia Aguirre, Patricia Aguayo y Marca Hernández. Recibieron el galardón y compartieron sus vivencias, retos y procesos que han enfrentado ante las adversidades personales y sociales de la actualidad. Aquí en la familia de DIF estatal, con más de 1.200 trabajadores, 900 somos mujeres. Casi una tercera parte de toda la familia de DIF somos mujeres, porque inyectamos el corazón, porque damos vida en cada proyecto que emprendemos. Y eso hoy es agradecerles en el corazón, es reconocerles su trabajo, su esfuerzo, su empeño, su cariño y que a todo lo que ustedes tocan, todo lo que ustedes hacen, lo hacen con el corazón y lo hacen siempre viendo hacia el futuro, porque una mujer siempre buscará la felicidad para ella misma y para las generaciones que vienen detrás. Muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de esta gran familia de DIF estatal.